¿Qué tal, hermanos? Buenos días y buenas noches, donde te hacen sus estuches. Sean bienvenidos a meditar el Evangelio de hoy en familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reina, haces tu voluntad de la tierra, toma el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es tu antiguo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dice así la palabra del Señor. Salmo 125. El Evangelio según San Lucas capítulo 13, versículo 18 a 21, dice así la palabra del Señor. Jesús continuó diciendo, ¿A qué puedo comparar el reino de Dios? ¿Con qué ejemplo podría ilustrarlo? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su jardín. Creció y se convirtió en un arbusto. Y los pájaros del cielo se refugiaron en sus ramas. Y dijo otra vez, ¿Con qué ejemplo podría ilustrar el reino de Dios? Jesús es semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en tres medidas de harina hasta que fermentó toda la masa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.